Buenos días, señores magistrados. Muchas gracias, ante todo, por escucharme. Quiero empezar diciéndoles que hace siete años estoy viviendo una situación de vida que no merezco y que no merecí nunca. He pasado los últimos días porque sé que probablemente sea la única oportunidad en mi vida que tenga de hablar frente a frente con ustedes, pensando en qué decirles, en que en parte durante el juicio pueden no haber quedado claras sobre mi inocencia. Y la verdad es que siempre llevo la misma conclusión y es que todas las pruebas de mi inocencia, o más bien la falta de pruebas de culpabilidad sobre el asesinato de mi madre, se encuentran en ese expediente que al parecer nadie ha querido leer o que nadie ha visto objetivamente. Como sé que el tiempo es muy corto, voy a aprovecharlo solamente para aclarar tres puntos, que en realidad me parece incluso que ya están aclarados, pero quiero que lo escuchen de mí, porque sé que ustedes están sentados o que están para alguna razón. Y quiero que ustedes me vean y ustedes mismos, por lo que ustedes ven y escuchan, sepan, o por intención o por lo que escuchan, por el expediente o por lo que sea, si es que yo soy realmente culpable de haber matado a mi madre. En primer lugar, señores magistrados, una de las pruebas o indicios en mi contra es esta supuesta llamada telefónica que se hizo del celular de mi madre hacia mi teléfono la noche de su asesinato. Señores magistrados, yo y el Saga en el expediente, desde el primer día en que me entrevistaron después de la muerte de mi madre, que fue creo el tercer o cuarto día, respondí con la verdad, que es que esa noche no escuché sonar ningún teléfono, ni el teléfono de la casa, ni mi celular, ni el celular de mi hermano. Todo el tiempo dije eso, cada vez que me preguntaron, dije eso. Luego, llega un día, ya que todo este caso ha sido muy mediático, un periodista me pregunta, yo le respondo con esta, que era y esa es el día de hoy mi verdad, y él me dice sí, pero tú sabes que hay un documento de telefónica en el cual dice que tú respondiste o que tú apagaste o que tú manipulaste tu teléfono esa noche, lo cual quería decir que yo estaba despierta mientras asesinaba a mi madre. Entonces, ante esa supuesta verdad, porque me está hablando de un documento, yo hoy sé que los periodistas no necesariamente investigan, que lo que buscan es la noticia del día, pero en ese momento, digo, con 18 años no sabía y no tenía esa información. Entonces yo basándome en ese supuesto documento que existía, dije esta segunda respuesta, que fue, bueno, lo único que puedo imaginarme es que con el modelo de mi celular habré levantado la tapa, porque habrá sonado y yo medio de mí habré levantado la tapa y luego la habré bajado. Y esa es la única forma que tengo de explicar esos supuestos dos segundos. Hasta el día de hoy mi verdad es la misma, señor magistrado, yo nunca respondí, nunca levanté la tapa, yo no recuerdo haber hecho nada de eso. Yo dije eso solamente porque me dijeron que había un documento de telefónica que afirmaba que yo habría manipulado mi teléfono. Hoy, después del juicio, sabemos que ese documento fue mal entendido o estaba mal o no existió, o que, bueno, no fue así. Por lo tanto, yo regreso a mi verdad, que es que yo no respondí ninguna llamada, señor magistrado. En segundo lugar, y me imagino que me queda poquitísimo tiempo, también se ha hablado en la sentencia de los perros, de que yo saqué a uno de los perros del cuarto, señor magistrado, esa noche había cuatro perros en mi casa, como siempre, dos durmieron conmigo, que son los que siempre durmieron conmigo, la perrita de mi madre durmió con ella, y amaneció con ella como siempre, y la de mi hermana durmió también donde siempre dormía. Esa noche no ocurrió nada raro. Y mi último punto, señores magistrados, es el de, que es el que a mí más me preocupa personalmente, el de las clases de francés. En primer lugar, señores magistrados, ese informe que se ha emitido de la alianza francesa, en el cual dicen que no acostumbren a dejar ese tipo de trabajos, no fue emitido por la profesora que me enseñó durante la época en que yo estudié ahí. Ha sido emitido por una persona que yo no conozco. En segundo lugar, señores magistrados, yo, fui yo quien declaró eso, a los tres o cuatro días de la muerte de mi madre, que yo había bajado a las diez y media de la mañana a buscar esos recortes. Yo no tenía testigos de eso, yo pude no decirlo, si es que hubiese tenido algún interés, pero en ese momento, para mí el interés era saber quién asesinó a mi madre y por qué. Es por esto que yo hice información, por si podía servir de aire. Yo subí de garaje a las diez y media, bueno, de la cocina a las diez y media, dejando a mi mamá viva en la cocina. Si en ese lapso de tiempo yo me hubiese dedicado a quitar todos los seguros que era necesario quitar para que el asesino de mi madre entre hasta su dormitorio, mi madre lo hubiese visto, porque estaba ahí. Y esto lo había declarado yo, no meses, ni años después, ni teniendo un abogado. Lo declaré a los tres días, cuando aún ni tenía un abogado ni había preparado ninguna defensa. Por último, señores magistrados, quiero decirles con el alma que yo amaba a mi madre, que hasta el día de hoy me hace falta todos los días, que hasta el día de hoy hay demasiadas situaciones en mi vida en las que las necesito, hay demasiados errores que cometo por no tenerlo a mi lado, hay demasiada gente o demasiados tipos de relaciones raros que busco en la gente, porque es como si buscara una mamá en cada persona que llega a mi vida. Y eso es porque me hace falta, señores magistrados. Yo jamás hubiese destruido lo que para mí en ese momento era mi centro de vida, mi motor de vida, porque yo a los 18 años, efectivamente yo era mayor de edad, pero para mí yo era una niña, acababa de salir del colegio, no era madura, no estaba completamente armada, construida como persona. Y jamás se me hubiese ocurrido hacerle daño a mi madre, ni eliminarla ni nada, señores magistrados. Muchas gracias. 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 Gracias.